hola muy buenas y bienvenidos a este vídeo tutorial sobre cómo iluminar vídeos en 180 y 360 grados para ser sinceros nuestro plan era crear un decorado y mostraros cómo se hace la iluminación y hacer un movimiento de actores y una pequeña ficción para enseñaros cómo es detalladamente una producción de este tipo de vídeos pero nos pilló el estado de alarma y ahora tenemos que quedarnos en casa y estos son los actores que hemos podido conseguir os ruego por favor que no les tengáis en cuenta que no sepan guardar las marcas exactamente antes de comenzar tenemos que dar las gracias a grau luminoteca y adelaide porque nos han cedido esta maleta que tenemos aquí detrás que es con la que hemos grabado este tutorial y que además incluyen bastantes accesorios que aunque no los vamos a utilizar dan realmente unos resultados muy buenos por ejemplo como los que hemos obtenido con estas fotografías lo primero que hemos hecho ha sido crear un entorno en 360 grados completamente oscuro como os podéis imaginar con trípodes con telas y con lo que teníamos por casa pero sobre todo con muchísima paciencia luego tenemos como resultado un entorno como este como el que estáis viendo si os fijáis hay una luz directa que está dando directamente sobre el sujeto de la forma más puntual posible menos difuminada y luego tenemos otros dos focos que están actuando de difusores están rebotando en el techo que es blanco para darnos un poquito de iluminación general en la iluminación que está haciendo cristina está dando al gato directamente porque como es un gato y no se para en su marca pues tenemos que seguirles un poquito a donde quiera que vaya una vez pasado este vídeo por edición eliminamos lo que sobra etalonamos y nos da como resultado este vídeo que estáis viendo ahora mismo y que podéis descargar en la descripción del vídeo la cámara con la que estamos grabando este vídeo es una insta evo 360 que como muchos sabréis es una cámara de usuario y destinado además a grabar espacios abiertos por lo tanto vamos a necesitar una cantidad de luz bastante grande para poder adaptarla a la f reducida que pueden tener estas cámaras que si mal no recuerdo ronda una f4 aquí estamos utilizando un esquema muy parecido al que hemos visto anteriormente pero si os fijáis en los focos vais a ver que tienen difusores ambos dimmers del focos están puestos al máximo al 100% y tenemos como podéis ver unos rebotando directamente sobre el techo para darnos una iluminación un poquito general y también que pudiésemos ver un poco y luego tenemos el otro foco que está en una angulación de 45 grados dando directamente al entorno en el que tenemos a nuestro sujeto nuestro gato balú podemos ver en este caso que la imagen que tenemos como resultado es muchísimo menos contrastada que en el ejemplo que hemos visto anteriormente si os fijáis los detalles del gato se ven muchísimo más y eso que ahora mismo estaba bastante pegado a la pared y no estaba marcando la silueta todo lo que debería el otro foco y sin embargo podemos ver que la imagen es de otra manera que en el ejemplo anterior a decir verdad este no es el esquema de iluminación que hubiésemos elegido si tuviésemos que grabar con actores porque los actores más o menos se quedan en sus marcas qué pasa que tenemos a los gatos así que tenemos que iluminar toda la estancia de dos por dos porque no sabemos en qué punto se van a parar en el caso de los vídeos en 180 grados y 3d como el que estáis viendo ahora mismo tenemos toda la parte posterior que no sale en cuadro que no tenemos para recurrir a una iluminación más habitual una iluminación que hemos visto en muchísimos otros tipos de producción en este caso que estáis viendo ahora mismo estamos utilizando un esquema similar al que vimos antes con un foco principal que ilumina al sujeto de forma directa y manual de añadir y luego tenemos un doble contraluz si vais a la descripción y lo comprobáis veréis que es una iluminación que les va a las mil maravillas a los fondos negros en 180 grados básicamente podemos utilizar cualquier esquema de iluminación que queráis aunque obviamente si tenemos un fondo negro no vamos a querer utilizar ninguno que conlleve luz de fondo esto ha sido todo espero que hayáis encontrado útil esta información y en breve os daré algunos otros tutoriales sobre el rodaje edición y postproducción de vídeos en 180 y 360 grados hasta entonces se despide miguel ángel viruete un saludo